El cohete, los conciertos, el pisado de la uva, las actividades infantiles, los forros artificiales, las carrojas, son muchos los actos que han contado con el respaldo de físicos estas fiestas. Además han aumentado las descargas del programa a través del móvil y también las visitas a la oficina de turismo. En cuanto a la oficina de Logroño Turismo se han realizado un 42% más de consultas que en el año anterior y un 60% más de extranjeros. La ocupación hotelera ha supuesto un 90% y ha rozado el 100% los fines de semana. Uno de los objetivos será lograr que la fiesta llegara a todos los barrios. De ahí que hoy también se haya destacado el apoyo a zonas como Siete Infantes de Lara o República Argentina. También me gustaría destacar el apoyo que se ha hecho desde el programa de fiestas y desde el Ayuntamiento de Logroño a las nuevas zonas hosteleras. Especialmente en el caso de República Argentina y María Teresa Gildegara, la Asociación Hostelera del Barrio, que ha contado con gran éxito en las dos iniciativas que ha tomado. El jueves 22 con sus jueves temáticos de pinchos dedicados a la vendimia riojana y el sábado 24 con una cata con maridaje. Pero también hay cosas que mejorar. Muro ha reconocido problemas de limpieza en las murallas del Rebellín por la celebración de botellones. El año que viene, ha dicho, se incrementará la vigilancia en la zona. Gracias.